Se regula, se autogobierna y por tanto es una institución sin fines de lucro. Sin fines de lucro, alguno dirá, ¿cómo sin fines de lucro si estoy pagando? Es una institución sin fines de lucro, no una institución de beneficencia. Sin fines de lucro significa que cualquier superávit que tenga la universidad tiene que reinvertirse en la universidad de su razón de ser y su objetivo. Y eso es lo que hacemos aquí. Si ustedes hubieran ingresado hace dos años, esta charla no la tendríamos aquí porque no existía este edificio y este salón y lo habríamos tenido en una aula de clase más incómoda, menos funcional, también por supuesto. Bien, el entorno para que ustedes sepan dónde están. Por eso decimos que es una institución sin fines de lucro y de interés social porque cuando existen excelentes económicas producto de la operación de la universidad, los mismos son reinvertidos en mejoras institucionales de tipo académico o de infraestructura. La institución de beneficencia no se tiene de lucro y por lo tanto no cobra por sus servicios porque tiene alguien que le da los recursos o cobra muy poco porque no necesita. La UES no tiene aporte del Estado ni un solo dólar. Toda la operación de esta universidad se nutre de la colegiatura. Por eso es que tenemos que equiparar el costo de nuestra infraestructura y el costo de nuestra docencia. Nuestra infraestructura es como, desde si hay escuelas politécnicas, antes se llamaba así a lo que hoy se llama CONESUD, por el Congreso Nacional, sancionado nuestra ley por la Presidencia de la República y hoy día estamos operando en el año número 15 o 16. ¿Qué año estamos? 16, estamos en el año 16. Nuestra misión como universidad es servir a la sociedad mediante la formación tecnológica, científica, humanística de personas, subrayo la palabra emprendedores porque es una de las características que nosotros quisiéramos estimular en cada uno de ustedes para que ustedes traten de ser emprendedores y por tanto formadores de empresas o de su ejercicio profesional que permita generar trabajo y dar posibilidades de crecimiento a nuestro país a través de ustedes. Calidad, seres abiertos al mundo y a su diversidad cultural, habilitados para liderar en el campo de su especialización y su entorno social, conscientes de sus responsabilidades cívicas, éticas y morales, ser un centro de estudios e investigación dedicado a encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales e internacionales, ser además vocero idóneo que oriente la opinión pública. Cada uno de ustedes en su momento, liderada, derecho, etc., ustedes tienen que definir qué es lo que ustedes quieren como ustedes mismos y por lo tanto cuál va a ser la misión de ustedes como profesionales. Y este ejercicio que puede sonar lata o que puede sonar pesado, porque pueden decir ustedes yo vengo aquí a estudiar y quiero graduarme, no me interesa cuál es la misión de la universidad o cuál es la visión de la universidad, es muy importante porque ese es el marco en el cual ustedes se desenvuelven, tratar de darles todas las herramientas idiomáticas que creemos que ustedes deben de tener aún pensando que no la necesitan en la vida. ¿Por qué insistimos en la parte tecnológica? ¿Por qué insistimos en la parte de la solidaridad, en el crecimiento de cada uno de ustedes? Solo es por ustedes y para ustedes. Entonces es importante que ustedes vean que a través de estos 3, 4 o 5 años, ustedes van a tener una síntesis, porque creemos que ese es el perfil del estudiante que requiere el Ecuador hacia adelante. Muchos ponen ustedes, todo ponen ustedes, el entorno, el ambiente, las condiciones, la universidad pone su parte, pero finalmente cada uno de ustedes son los que van a decidir ser profesionales, competentes y sabrán hacia qué camino escogen en su vida. Entonces, este mismo ejercicio en sus empresas y a nivel personal, toda persona, todo individuo tiene que hacer sus propios cuestionamientos. ¿Cómo los vemos como universitarios? ¿Cuál es la visión? Queremos ser reconocidas como una institución líder tanto en la innovación educativa como en la formación de sólidos y efectivos vínculos interin, a nivel nacional e internacional y por su rigurosidad académica, calidad profesional, programas flexibles. Ahí tienen ustedes tres características. Rigurosidad académicas, rigurosidad académica, hacemos nuestro esfuerzo por la rigurosidad académica. Yo puedo ser muy riguroso académicamente, pero a ustedes les tienen que dar la gana de aprender, porque nosotros podemos darle el ambiente, los conocimientos, impulsarlos a que encuentren habilidades que les permitan crecer, calidad profesional, programas flexibles. Ustedes saben y ya les habrán explicado que hay la posibilidad de que ustedes intercambien o crezcan en su preparación teniendo programación combinada de carreras o profesiones que respondan a las necesidades de la comunidad y de sus sólidos principios y valores de su politiquería. Hay universidades especializadas en politiquería en la ciudad de Guadalajara. El que busca eso sabe que se metió en el sitio equivocado. Las actividades políticas, aquí vinieron ustedes a estudiar. Y nosotros estamos para poner todo nuestro contingente, no para sacar aquí un movimiento político ni para ir a las calles a tirar piedras. Eso no va a ser psicotrópicas. Para fumar, ni en los corredores. Para eso están en los patios. Hay una ley que hoy día a nosotros nos prohíbe permitir que un recinto de educación superior pueda dar o estimular el consumo de bebidas o el fumar. Tampoco el uso de teléfonos celulares durante el desarrollo de las horas de clases, exámenes o sesiones. Realmente ustedes escogieron, digamos que están estudiando ciencias empresariales, pero se dan cuenta que el ejercicio y la profesión los llevan mucho hacia el derecho. Entonces pueden ustedes pedir una concentración en un área de tal manera que ustedes profundizan ese campo. Que les da mejores herramientas. Asimismo cuando ustedes están trabajando en un currículo que ustedes tengan otras concentraciones u otras misiones, les permite a ustedes precisamente... Ciencias financieras nosotros las tenemos divididas en tres aspectos. El plan talento, el plan solidaridad y el plan abanderado, hubo eso. El plan talento dado fundamentalmente a los estudiantes que tienen una...